Abrazando una botella de tequila Desgarrándome hasta el alma por llorar Tus traiciones no lograba olvidarlas El dolor no lo podía desahogar Como dicen que un clavo saca otro Tu recuerdo lo quise deshacer Encontré solo amargura y más vacío Ningún clavo me pudo satisfacer Y busqué otro amor Y caí en lo peor La amargura llenaba mi corazón Y quise escapar El mundo dejar Porque no sabía cómo perdonar Amarrada tu recuerdo me encontraba Maldiciendo el día en que te conocí Cuando alguien me habló de un amor puro Que traería felicidad a mi existir Quebrantada y con el alma destrozada A sus pies sin dudarlo me postré Comprendí que solo en él encontraría Lo que en otros tantos clavos yo busqué Y Jesús llegó Él me dio su amor Y llenó todo vacío en mi interior Pude perdonar La paz encontrar La paz encontrar La paz encontrar Porque Cristo vino a darme libertad Y Jesús llegó Él me dio su amor Y llenó todo vacío en mi interior Y llenó todo vacío en mi interior Pude perdonar La paz encontrar Y llenó todo vacío en mi interior Porque Cristo vino a darme libertad ¡Libertad!